Bueno, ¿cómo se fue dando todo esto de ir integrando la selección de Córdoba en este campeonato argentino? ¿Cómo fue sucediendo todo esto? Haciendo un resumen. Bueno, el torneo fue muy difícil porque cada partido era... Bien, un torneo donde están todas las selecciones del país, ¿no? Todas las provincias, ¿eran distintas zonas, distintos grupos? Veinte provincias. Veinte provincias. Vale, contanos un poco cómo fue el partido de hoy, cómo se fue dando la final. Me imagino que muy contento una vez finalizado, te tocó convertir puntos, estuvimos viendo un poquito las estadísticas. Sí, el partido estuvo palo y palo. En el final, primero, en el cuarto empatado, en el cuarto le ganamos por cinco. Y en el partido le ganamos los últimos, le ganamos los últimos. Íbimos ganando por cuatro y le ganamos los últimos. Pero sí, entre arriba tiene un muy buen equipo. ¿Qué significado tiene para vos en un torneo de este tipo y la alegría de salir campeón? ¿Cómo te sentiste o cómo te sentís por estos momentos? Sí, mirá, es un orgullo para mí. Represento a la ciudad, a los barrios, desde un torneo argentino, ¿no? Pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz por mi protección, por entrar todos los días. Vale, ¿cómo se fue dando todo desde el principio, las primeras convocatorias? Uno imagina que es por entrenamiento, van filtrando jugadores. ¿Cómo se fue dando todo desde el comienzo para después finalizar con este campeonato? Bueno, hace mucho, unos meses se hizo un campus. Y van cinco jugadores de cada equipo en Freire, donde aprendían y después los técnicos iraban jugadores para la pre-selección, no era la pre-selección. Bueno, en la pre-selección fueron 50 y pico jugadores, creo. 48. ¿El cuerpo técnico o el técnico de qué localidad es o es de la ciudad de Córdoba, Valeti? Bueno, el técnico era Ismael Acuña, yo tercero no escucho dirigido hace 15 años más o menos, que ya viene dirigiendo hace tres años en la selección de Córdoba. Después, el asistente técnico era de Puerta, de Córdoba, y el jefe de equipo de Esparta, de Villa María. Un equipo bien de todos los sectores de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Cómo se fueron armando, cómo se fue formando el grupo, se fue amalgamando el grupo, que sin duda es fundamental, ¿no? Al momento de afrontar estos torneos. Vale, ¿qué es lo más lindo que te queda de este torneo, más allá del campeonato obtenido? Lo más lindo, antes del partido y todo fue la necesidad de que tuve entre Córdoba y las otras provincias también. Sin duda que ustedes estuvieron, bueno, compartiendo con distintos chicos de distintas provincias en este torneo, y eso sin duda que también le va llenando de alegría porque están comenzando, vos sos muy jovencito y estás comenzando una carrera hermosa. ¿Qué significado tiene el básquet para vos, Valentín? Mira, yo, hasta, yo empecé a los cuatro años, obviamente a mí no me gustaba el deporte, nada de eso, mi mamá me llevó a hacer alto, y bueno, fui, fui, pues, cada año jugando, y hasta ahora, cuando era mini tenía más o menos nueve años, como me di cuenta que era jugar un deporte, me empecé a gustar, y más, o sea, empecé a practicar más, y todo el día a la tarde, entrenar, empecé a mirar, básico, YouTube, redes sociales, pero ahora, voy a entrenar más comparado a lo que era antes. Igual, igual, vale, sos muy chico, ¿no? Y te queda una carrera por delante. ¿Tenés algún jugador favorito en esto que decís que mirás mucho básquet? La Argentina, por favor, hizo, también, perfecto. Igual en la NBA, sí, claro. Muy bien, ¿no? Qué barro, qué espejos, ¿no? Y la varilla que tiene enormes jugadores también que han pasado incluso por la NBA, como Fabrizio Berto y demás, ¿no? Y hoy la figura preponderante de Leandro Golmar, y bueno, y toda la cantidad de chicos del club, y la cantidad de pibes que en las varillas practican este hermoso deporte, ¿no? Bueno, la verdad que te felicitamos. Vos, en este momento de mucha alegría, seguramente te recordarás a alguien que te ayudó mucho en tu carrera, o a alguien que te tuvieron acompañando en todo esto del básquet, y bueno, lo podés saludar o expresarte. Sí, mi técnico, Pablo Yala, es una persona que está de ocho años, que hace el prej y que habían enseñado cosas, y que decía, mi profesor técnico, que el profesor quien se tiene de raza, aunque no la tenga, así que todo lo que hizo el padre me pidió demasiado. Muy bien. ¿Han compartido ahí con los papis esta semana también? ¿Sentías el aliento de ellos desde las tribunas? Sí, sí, alentando siempre el padre. Así es. Bueno, qué lindo. Bueno, están viajando, ¿no? Ustedes van a llegar en un rato por la ciudad. La verdad, felicitaciones para vos, bueno, por este esfuerzo, por este sacrificio, y por todo lo que estás sembrando en el deporte, que es muy bueno, y a seguir trabajando, porque viste que uno se va poniendo metas, y en la medida que las va consiguiendo, cada vez hay que practicar más, hay que motivarse de alguna manera, y esto que te acaba de suceder es un aliciente enorme, me imagino, ¿no? Sí, eso no es una cosa que pasa toda la vida, y ya hay que sentarme más. Bueno, bueno, Valentín, gracias por prestarte al diálogo, ya seguramente nos veremos en la ciudad, y bueno, felicitaciones una vez más a vos, a toda tu familia, y a los compañeros del equipo, y bueno, y a la gente de Alma Fuerte, donde vos estás practicando, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, ahí está.